¡Suscríbete al canal! Y las consultas, las acotaciones, las opiniones respecto a este tema. Decía, vamos a comenzar a compartir testimonios. En este caso, a través de la gentileza de Radio Fan, vamos a poder compartir una entrevista que esta mañana brindaban integrantes de la cooperativa Sarmiento, por lo menos fragmentos. Después vamos analizando, a partir de lo que van diciendo en cada uno de los fragmentos, vamos analizando, Guillermo, si te parece, lo que se dijo y las situaciones que van generando. No solamente estas declaraciones, sino lo que ha ocurrido desde el mes de diciembre hasta la fecha. En primera instancia vamos a escuchar a Esteban Huayquifil, que es el presidente de la cooperativa del Club Sarmiento, limitada, quien en esta mañana, en los estudios de Radio Fan, de San Martín de los Andes, decía lo siguiente respecto a esta situación. Nosotros estábamos trabajando en Chacra 28, en tres viviendas que estábamos terminando, y nos avisa Martín Rodríguez, nos dice, muchachos, dice, hay un trabajo que va a salir en el hotel. Si bien lo sabíamos nosotros. Dice, ¿ustedes cómo están? Bueno, estamos en condiciones, bueno. Entonces se convocan a tres cooperativas a una reunión previa. A tres cooperativas convocan. Pero nos convocan y nos miraban con un solo ojo, porque la desconfianza, por sobre todas las cosas, porque quizás pensaban que nosotros, como cooperativas, no éramos capaces. Y eso lo tenían en mente, seguro. Entonces nosotros nos presentamos, sí, y yo fui uno de los que dije, sí, yo necesito que le den trabajo a las cooperativas. Por algo nos constituimos como cooperativas. Hemos luchado mucho para poder armar una cooperativa, y hoy por hoy yo no quiero que esta obra pase en manos subcontratistas o empresas. Entonces, bueno, así fue que empezamos. Bueno, hicimos una reunión previa con las tres cooperativas, una charla, después se llama la semana siguiente, otra charla más con las tres cooperativas, y de ahí se baja una. Quedamos dos cooperativas. Cordones del Chapelco y nosotros. ¿Esfuerzo patagónico es la cooperativa? Es la que se baja. Nosotros no sabemos por qué, ni tampoco, no nos interesó mucho, porque, bueno, hay cosas que cada cooperativa tiene que asumir su responsabilidad, y, bueno, nosotros estábamos capacitados para asumir la responsabilidad máxima. Y, bueno, nos presentamos y dijimos, sí, vamos a hacer la obra. Así fue. La intención era que las dos cooperativas trabajen, y de hecho trabajamos, pero a último momento surge un pequeño problema con la cooperativa Cordones del Chapelco. Estaban faltos de una documentación en la cual les impedía facturar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como cooperativa, que estamos constituidas todos dentro de la ley, dijimos, no podemos que se quede afuera la Cordones del Chapelco. Solidariamente, bueno, hicimos un mutuo acuerdo, ¿no es cierto?, con la municipalidad y con la de Cordones del Chapelco, la cual para poder, ¿no es cierto?, trabajar las dos cooperativas. Decía el presidente de la cooperativa Sarmiento, Esteban Huequifil, a quien ustedes veían y escuchaban a través de declaraciones esta mañana a Radio FAN, que en un principio eran tres las cooperativas. Exacto. Era Esfuerzo Patagónico, Cordones del Chapelco y la cooperativa Sarmiento. Cordones del Chapelco, al momento de firmar los contratos, no tenía los papeles en regla, o sea, están en trámite, por lo tanto no podían facturar, Esfuerzo Patagónico decide retirarse y de esa forma queda la cooperativa Sarmiento. Por una cuestión de solidaridad, explicaba Esteban Huequifil, permiten que los trabajadores de Cordones del Chapelco participen de la obra, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿de qué manera se hizo que los trabajadores de Cordones del Chapelco participen de la obra? Escuchamos lo que decían los integrantes, no solamente Esteban Huequifil, sino que también Carlos Naino, que es el secretario de la cooperativa Sarmiento. Las dos cooperativas trabajamos de igual a igual y todo lo que se fue cobrando se fue dividiendo. Porque nosotros no podemos a ello contratarlo como, es decir, subcontratar nosotros. En los contratos municipales está prohibido que una contratista subcontrate obra, salvo expresos pedidos de la municipalidad. Claro, pero hay un problema. Usted, por ejemplo, usted es quien le factura a la municipalidad y usted le da la mitad a la cooperativa y quien paga, por ejemplo, el IVA es usted, ¿no? No, no, todos los gastos administrativos, esos se fueron descontados. Eso se descuenta y después 50 y 50. Así es. Así es como trabajaron. Porque si no ellos se quedaban fuera. Claro. Y nosotros tenemos que ser solidarios con la otra cooperativa. Nosotros que los vamos a representar, nosotros vamos a facturar, vamos a poner nuestra documentación para ustedes, para que no se queden afuera del trabajo. Claro. Y la cooperativa les facturaba. ¿Y ellos como individuos les facturaban a ustedes? No. 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 Y ellos nos hacían el recibo. Los recibo. Los recibo firmado como cooperativa. Ajá. Yo no tengo... No sé cómo hay. Nosotros ellos figuran como cooperativa. En realidad los muchachos lo que nos decían es esto. Claro, pero una cooperativa hasta no tener su... Sí. Su número de registro como cooperativa no es una cooperativa. Tiene número de matrícula. Provisorio. Claro, es un número provisorio, lo que no les permite hacer el talonario de factura. Ajá. Entonces ellos estaban... No, por eso les preguntaba si cada uno de ellos facturaba como tributista, por ejemplo. Somos los tributistas. A ustedes. Somos los tributistas. Pero no les facturaban a ustedes por ese trabajo, claro. No, los facturaban, digamos, el recibo lo hacían como cooperativa. Porque nosotros el dinero se lo dábamos a la cooperativa. A la cooperativa. O sea, se lo daban a su representante y le recibían. Claro, y ellos después como lo distribuían, un problema de ellos. Allí explicaban los integrantes de la cooperativa Sarmiento, tres de los integrantes. En realidad estaba Esteban Huayquifil, el presidente, el secretario Carlos Laino y el síndico de la cooperativa, el señor Catelli. Y de qué manera se habían hecho las contrataciones y los acuerdos de palabra. En realidad hubo una carta de intención. Eso explicaban, firmada entre el municipio y las dos cooperativas. Pero aquí surgen algunas consultas. Y vos, Guillermo, en esto entendés un poco más que yo en la materia. ¿Esto es una suerte de trabajo negro, encubierto? ¿Cómo se denomina a este tipo de contrataciones que en realidad ni siquiera llevan la factura de un monotributo? Digo, porque es lo que decían los integrantes de la cooperativa. Sí, supuestamente los integrantes de la cooperativa tienen que tener el monotributo social. El monotributo social a lo largo del año tiene un tope de lo que se puede facturar. Nosotros desde el gremio estamos trabajando muy fuerte con la Secretaría de Trabajo por el tema de que nosotros consideramos que el monotributo es en gran parte trabajo en negro, encubierto. De todas formas, al finalizar de todo el informe te voy a hacer una reflexión sobre qué es lo que nosotros estamos viendo con el tema de las cooperativas. Bien, y el último de los fragmentos al periodista que escuchan es a Mario Jackson, con quien compartíamos esta mañana y agradecemos la gentileza de haber colaborado con los audios porque nos parecía interesante compartir con ustedes esta entrevista. Vamos a conocer qué es lo que nos decía el presidente de la cooperativa Sarmiento cuando le consultábamos respecto a los seguros. Nos confirmaron desde la cooperativa que eso se trabajó seriamente, que todos los trabajadores de las distintas cooperativas, en este caso de la Sarmiento y la Cordones del Chapeco, estaban asegurados a la hora de realizar la obra. Y esta duda surge a partir de que se nos confirmaba desde el municipio, particularmente desde la Secretaría de Planeamiento, que no hubo tiempo en realidad para hacer controles de si esto se había cumplido. Desde la cooperativa nos decían lo siguiente. Todo pasaba a ser cubierto, por la hora, es decir, por la RT. Tenían sus seguros, todos sus elementos de seguridad, todos lo tenían. Eso lo conseguimos todos nosotros. Cooperativa Sarmiento consiguió todo, casco, borsego, indumentaria, todo lo consiguió Cooperativa Sarmiento. ¿Eso se adquirió? Se adquirió, sí, sí, por intermedio de, bueno, de otras personas, bueno, logramos conseguir esa indumentaria. ¿Qué es el reconocimiento? Sí. ¿Ah, sí? Sí, nos vamos a mandar con qué se dio por ahí. Yo le pregunto si se adquirió, si es que se compró. No entiendo a dónde van con lo de que se adquirió, a eso me refiero. Fue, más que nada, fue una colaboración hacia nosotros. Ah, una colaboración. Exactamente, y eso lo hace la Fundación UOCRA por intermedio de Guillermo Olarán. Ajá. Él nos ayuda con eso, con toda la indumentaria. Es que también, por ahí muchas veces uno es medio de gracia no nombrarlo, porque quizás con alguien está bien, con alguien está mal, pero nosotros podemos decir, bueno, la mano que nos dio Olarán, para nosotros es bastante importante. Somos agradecidos de eso, ¿no es cierto? Porque, de hecho, por eso siempre hemos estado, soy una persona que he luchado mucho y Olarán me conoce. ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cuál es el propósito del trabajador en San Martín de los Andes? Hemos peleado desde el año 2008 por el tema de la explotación de la gente en San Martín de los Andes. Y él lo sabe perfectamente, cómo se ha luchado aquí para poder revertir esta situación, poder revertir todo lo que se ha hecho mal. Nosotros, por eso, al municipio, yo voy a estar siempre peleándole. O obra y qué sé yo, porque queremos que las cosas salgan bien, que la vivienda del vecino sea digna, que aquel que vaya a vivir no tenga que estar rompiéndose el techo de un día para el otro y que las obras salgan bien. Porque nosotros conocemos, conocemos el clima en San Martín de los Andes, conocemos con qué material hay que trabajar. Traemos gente de afuera que quizás pueden ser eficientes los materiales, pero no son aptos para esta zona. Eso es lo que le hemos discutido nosotros a las autoridades municipales. Bien, allí escuchábamos la palabra de Esteban Huayquifil, el presidente de la Cooperativa Sarmiento, que hacía referencia hacia su persona en el marco de una colaboración a través de la Fundación Huocra. Sí, nosotros en realidad, cuando empezó el trabajo en el Hotel Sol, nos arrimamos a ver en qué podíamos ayudar a los compañeros. Nos encontramos con que por ahí le faltaban elementos, así que desde el gremio le donamos 12 pares de zapatos, 12 cascos, camisa, pantalón, antiparras, porque creemos en la buena fe del trabajador, básicamente, al que conocemos claramente como un trabajador. Así que ese fue el ponernos a disposición para colaborar con ellos, porque todavía no tenían el dinero para comprar los elementos. Y recién le llamó un amigo, el Santi, que nos pregunta con respecto al monto, si la cooperativa cobraron en los dos meses, los trabajadores cobraron 5.000, 6.000, 7.000 pesos, en los 50 días, creo que son 47... Sí, 54 días. 54 días de trabajo, el monotributo social tiene un tope que permite facturar mil y pico de pesos por mes. Pero como es anual, de pronto puede haber facturado todo junto y luego el resto de los meses no se factura. El monotributo social lo que no tiene, si bien en los papeles tiene obra social y tiene aporte, la realidad es que no es así. Es una forma de trabajo en negro encubierto, que es una discusión que estamos teniendo con los municipios, con provincia y con nación. No solamente todo esto que ocurrió a partir de la publicación periodística despertó las declaraciones en los distintos medios de comunicación de los integrantes de la cooperativa, sino que hoy en el marco de una conferencia de prensa a la que llama el Ejecutivo Municipal, primero se presenta el plan más cerca, obras nacionales que van a llegar aparentemente a San Martín de los Andes, se presentó un listado de 32, dijo el Intendente Fernández, entendemos que no van a llegar todas durante el transcurso de este año, pero se ha establecido una suerte de prioridad en las más urgentes, las más necesarias. La segunda parte de la conferencia estuvo dedicada a este tema. Vamos a escuchar un fragmento de lo que se decía al comienzo, en el marco de la explicación que se daba desde el Ejecutivo a partir de la publicación periodística. Como estábamos con la necesidad de hacer esto, incluimos obviamente la cuestión surgida estos últimos días, sobre la recuperación del edificio Sol de los Andes a través de un mecanismo que nosotros consideramos que es ponderable y que volvemos a ratificar. Justamente yo mencioné la necesidad de hacer obras por cooperativa por el impacto que tiene la ocupación de mano de obra en nuestra localidad. Si hubiésemos tenido que dar respuesta, si el Estado municipal y provincial y nacional hubiesen tenido que salir a dar respuesta inmediata a esa situación crítica, a través de, bueno, concretamente estaríamos en el mes de marzo, hubiésemos estado en el mes de marzo embarcados en una situación de demanda para albergar en el sistema educativo de San Martín de los Andes aproximadamente a 500 alumnos que no hubiesen tenido una respuesta. Cuando se produce esta situación, la situación me refiero a la situación del incendio, le manifiesto al gobernador la preocupación y él también manifiesta esta preocupación y se decide, decidimos ver la posibilidad de instrumentar todos los medios que nosotros teníamos a nuestro alcance para resolver la situación crítica en un edificio que nosotros teníamos pensado recuperar y que eso quedara como capitalización para la municipalidad de San Martín de los Andes. O sea, que nos quedara como capital propio, como infraestructura que se agregaba a nuestra capacidad. Bien, allí el Intendente Fernández daba una suerte de inicio de esta explicación en el marco de una contratación directa, una obra delegada, como explicaban los funcionarios del Ejecutivo Municipal, a partir de la Ley de Obras Públicas que rige en la provincia del Neuquén. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con artículos de la Carta Orgánica Municipal, algún debate en el marco del derecho, esto seguramente dependerá de la interpretación que se le dé desde la justicia, ya en esto nosotros no nos podemos meter, pero hay una suerte de debate respecto a si uno entiende que hay una jerarquía, hay cierta jerarquía entre una ley provincial y una ordenanza municipal, pero se debate permanentemente desde el punto de vista del derecho en cuanto a la superación entre las normas. Cuando una norma es superadora a la otra, más allá de la jerarquía que tenga al estar o en la Carta Orgánica Municipal o en la Constitución Provincial, esto dependerá seguramente de la interpretación que se le dé desde la justicia a esta situación. Y digo esto porque es importante, estamos hablando de que se obvió un paso a través del Consejo Deliberante. Después llegó el momento de las preguntas en la conferencia de prensa y usted tuvo la oportunidad de preguntar. Sí, en un momento preguntamos por qué el arquitecto Pérez dice que las empresas privadas que se habían presentado se reían de ellos y decían que no podían participar, que debido a eso se había contratado a la cooperativa. Le preguntamos al arquitecto Pérez qué empresa se había presentado y si había documentación. En un concurso de precios, en una licitación, tiene que haber documentación que se invita a la empresa, nao, nombró y un señor creo que Silva o algo por el estilo, tiene que haber una documentación que el funcionario invita a la empresa a participar. Y la empresa por nota le dice que no porque no están los tiempos o porque no es serio y demás. Este trámite, que es un trámite legal y que hay que hacerlo, lo mismo que una compulsa de precios, no se hizo. Alegremente, el arquitecto Pérez dice, bueno, no, las empresas no querían. Entonces decidimos, de las dos cooperativas, la única que tenía papeles era la Sarmiento, por lo tanto decidimos contratar a la cooperativa. Escuchamos lo que decía el secretario de Planeamiento y Desarrollo Sustentable de San Martín de los Andes. En el enunciado refiere que hubo empresas privadas que se presentaron, que luego desistieron de participar. ¿Esto está documentado? No, no. En el momento que se hizo la convocatoria, se los llamó telefónicamente y directamente no respondieron la mayoría de ellas. Bueno, ninguna de ellas respondió. Porque directamente nos decían, no, el 17 de diciembre, en realidad se los llamó el 22 de diciembre, no, directamente no nos interesa, no podemos competir en ese lugar, nosotros no teníamos proyectos, nosotros íbamos haciendo el proyecto en función, esto obviamente a cualquier empresa lo pone fuera de juego, no se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer, nosotros lo íbamos haciendo, pero el sistema de contratación tuvo que ser de esa manera por eso. Bien, ¿usted puede decir quiénes eran esas empresas? Sí, una de ellas fue Nao y después otra empresa del señor Mario Viras. Mario Viras. Vila. Bien, pero todo esto no está documentado en ningún lado. No, no, ya les digo, los contactamos telefónicamente y les dijeron, no, mirá, ni nos llames porque no nos interesa y no lo podemos hacer. Francamente, hacer esta obra en 54 días fue todo un desafío para nosotros y un enorme esfuerzo, un enorme esfuerzo de las dos arquitectas que estuvieron participando del tema y que pusieron hasta lo que no había para que se pudiera realizar. Bien, el próximo fragmento que vamos a escuchar de la conferencia de prensa tiene que ver con una situación que graficábamos recién, de una ordenanza municipal, la número 98, que obliga al Ejecutivo a enviar un pedido de excepción al Consejo Deliberante y es por eso que hoy en la gráfica decíamos que se aprobó el aporte, se aprobó el convenio. No hubo una excepción para obviar el concurso de precios o la licitación pública. Consultábamos sobre eso y sobre las obras que se están realizando en el primer piso, esto también lo hablábamos en un comienzo, estamos hablando de las obras de cuatro aulas que van a corresponder a las carreras de la Tecnicatura de la Universidad Tecnológica Nacional y a un salón de usos múltiples que hoy nos confirmaron que se están haciendo con los mismos fondos. Compartimos la pregunta, la respuesta y después explicamos. En la carta orgánica municipal también se establece la necesidad de una excepción vía Consejo Deliberante que en este caso es superadora a la ley provincial de obras públicas, entiendo que debería haberse cumplido con ese plazo, no sé cuál es la opinión del Ejecutivo respecto a ese tema. Y otra pregunta más, así ya pasó el micrófono. Recién se daba cuenta que dentro de los 3.600.000 pesos que vienen del Instituto Provincial de Juego de Hacer también se estaban realizando las obras en el primer piso de las aulas de la Universidad Técnica y un salón de usos múltiples, si no tengo mal entendido, según nos decía Pérez ayer. ¿Esto también estaba contemplado en el pedido al Instituto Provincial de Juego de Hacer? Digo, ¿en el pedido que se le hace estaba contemplada también estas obras? Estaba, sí, estaba contemplado. Y respecto a la primera pregunta, te repito, para el sistema de contrataciones de la municipalidad, esto es una obra delegada y está dentro del marco delegado lo que se hizo. Y claramente el artículo 98 de la Carta Orgánica que vos mencionás no es aplicable para la obra delegada, o sea, no era un requisito necesario para esta contratación. Para dejarlo claro y que este tema está totalmente claro. Bien, está totalmente claro, decía Guillermo Carnaghi, es la interpretación que hace el Ejecutivo Municipal respecto a estas dos normas, ¿no? La obra delegada a partir de la Ley Provincial de Obra Pública, la Carta Orgánica Municipal, que a través de su artículo 98, de su ordenanza número 98, da lugar, en realidad obliga al Ejecutivo a pasar por el Consejo Deliberante para que se apruebe esa excepción y no realizar la licitación pública. Finalmente se hizo la contratación directa y no hay excepción en el Consejo Deliberante. La segunda pregunta, ¿estaba contemplado las obras del primer piso en el marco del pedido? Yo voy a leer el pedido que le hace el Intendente Juan Carlos Fernández al señor Gobernador, dice don Augusto Zapag, de mi mayor consideración, explica la situación de la Escuela del Sol, y dice en este sentido, desde la Secretaría de Planificación de esta Municipalidad se hicieron los cálculos para la recuperación edilicia, parcial referente a 997 metros cuadrados, cuyo costo estimativo asciende a 3.600.000 pesos, monto necesario para realizar las distintas tareas desde demolición, tabiques y todas las obras. Es importante señalar que con este aporte tendríamos el 100% de una obra terminada nueva con el solo 60% de inversión necesaria para la edificación de esa cantidad de metros cuadrados. A los funcionarios municipales quiero decirles, esta nota en realidad la escribió, entendemos, el Intendente Juan Carlos Fernández porque lleva la firma, no estaban contempladas las obras que se están realizando en el primer piso del ex Hotel Sol y que nos confirmaron ellos y la misma cooperativa, porque es la cooperativa Sarmiento quien sigue realizando trabajos allí. Con otros contratos. Exactamente, a partir de nuevos contratos que estaba contemplado, nosotros no lo hemos visto en el pedido que se ha realizado al gobierno provincial. ¿Te parece, Guillermo, hacer una nueva pausa? Vamos. Hacemos una pausa más y volvemos ya con las repercusiones en la justicia, algún análisis que tiene que ver con la situación de las cooperativas y ya nos metemos de lleno en el final del programa. Ya volvemos.